Cada pasito es un triunfo gigante en el camino de Bea que rehabilita su vida después de un accidente de tráfico. La otra mano. Tiene buen palpito. Ella es trabajadora y seguro que vamos a sacar de ella lo máximo que se pueda. Un mes en coma que la dejó ciega, sin habla y sin movilidad. Un desastre en el que la familia también se desmorona. Al principio, el dolor era tanto que no conseguíamos hablar del tema. Y ha pasado casi un año y para nosotros es casi un milagro. A sus cuatro añitos lo reaprende todo. A ver, a hablar y hasta sentir. La lengua, esta es la que quiero yo. Sácala. Muy bien. Pues Bea, cuando vino no podía estar así sentada en una mesa. Hoy en día se ríe con la música, llora cuando le gritas, cuando algo no le gusta te lo expresa. Ahí viene el apoyo de los pies. Terapia intensiva para reparar el daño cerebral y amor intensivo de todos los que lo logran. ¡Bruji! ¿Estás rico? ¡Hola, Kuki! Es difícil, hay que tener un buen enganche, tanto como con los peques como con la familia, ¿vale? Para conseguir que ellos no sirvan de coterapeutas en casa. El cambio es impresionante. Es impresionante. Y a todo el equipo nos rodeece, ¿no? Poder tener a una peque que viene en una situación malita y poco a poco ir sacando cosas. Eric llevaba el cinturón cuando chocaron por detrás el coche de su madre. Miré a la izquierda que venía un peatón para dejarlo pasar y en eso hubo un zumbido tremendo. Se ve que se quitó el cinturón y se volvió mamá, que nos han dado por detrás. El impacto le ha producido una lesión que si no se trata puede ir a más. ¿Molestias? ¿Dónde te molesta? Por aquí. Vale, ¿solo en el lado izquierdo o en el derecho también? Se llama un latirazo cervical y lo que conlleva es una inestabilidad traumática de las vértebras cervicales. José cumplió los tres años en una UCI pediátrica después de que le atropellara una moto. Venga, espérate, las manitas, manitas arriba también. Venga, manita arriba, manita arriba, eso es. Ahora se recupera trabajando muy duro. Tiene una tetraparesia, no podía mover ninguno de los miembros, no respondía a órdenes, no comprendía. ¿Me dejaría la historia de José Antonio? Actualmente ya es capaz de caminar, puede mover todos los miembros, está empezando a comprender el lenguaje. Nunca sabe hasta dónde va a llegar un paciente, pero sí que sabíamos que podía avanzar. Tú eres muy buen futbolista, ¿de qué equipo eres tú? Cinco meses después, la evolución es prodigiosa. Del Beti, ¿verdad? El hospital Lisa es también casa para la madre, que saborea con él el prodigio. Que de bello a mi hijo tal más, que te decían que se moría, a ver cómo se ve ahora, pues es muy fuerte verlo cómo está. Ya sé que te cansas, pero tienes que aprender. Mentalmente estoy fatal, porque esto te agobia un montón. Estar aquí sin tu familia, sin nadie. Duerme el de mi bebé, vamos a dormir así. Como si tuviera cinco meses, porque el día del porrazo, en el momento quedó muerto y después volver a vivir. Yo lo único que pido es que sea un niño que él mismo se valga para él solo. Los padres tienen que luchar también contra el sentimiento de culpa. Prefiero no recordar nada, porque amajo. Vivir lo que estoy viviendo ahora y es olvidar. Intentamos quitarle importancia al sentimiento de culpabilidad, porque realmente no importa lo que haya pasado, ni como haya sido el accidente. Lo importante es que los pacientes vuelvan a recuperarse y vuelvan a ser lo más parecido a como eran antes. Erick entrará en las estadísticas como accidente leve. Bea y José ya están entre los graves. Supervivientes y luchadores a los que se les reconstruye la vida.